Es una fiesta del fútbol vasco y lo viven a ser. Arranca, comienza el partido en la catedral, comienza el derbi en Samamés con el arbitraje de José Luis González. González, el árbitro del comité de colegiados de Castro. Cuidado esa pérdida de pelota, se lleva el cuero al Athletic Club, se revuelve Raúl García. Intentó el disparo, le cae a Duritz, intenta cuerpear ahí el número 20 del Athletic, le pega a Munián, bloca a Jerónimo Rulli. Nunca se ha distinguido Munián. Dejurí, dejé a la espalda espacio para gente como Munián. ¡Gol! 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 De la Real, que se adelanta en el derbi, el centro. Espectacular. Mira con qué fuerza entra desde atrás, sigue la jugada y cómo presenta el interior de la bota. Absolutamente imposible para Gorka parar ese balón. Sí, además es una... Lleven la preponderancia, es que la Real ha sacado muchos puntos, tiene práctica. Espera, espera, Iñaki, Williams, mano a mano, ¡oh! La intervención de Jerónimo Rulli para evitar... La derecha no le favorecía en este caso. ¿Qué pasa, Edgar Munián en profundidad? No había fuera de juego porque estaba habilitando Inigo Macuentro. Le pegará a Iturraspe. El envío de Iturraspe a la corta, consiguió meter la cabeza a Geray. El tistarazo alto. Lo has preguntado, pero podías hacerlo, ¿quién es el par más destacado de la Real? Espera, ahora te lo pregunto. Ahí va Iñaki Munián, no entiende el Atleti Club, el golpeo, ¡qué mano de Jerónimo Rulli! El rechace para Williams, Williams intenta girar, se habilita a ese hombre, Iñaki Munián, deja de cara el golpeo de Iturraspe. ¡Vaya dos paradas! Cuanto antes ya está tirando del futbolista cuando el colegiado permite la entrada de las asistencias médicas de la Real. Mira, esa es la primera parada de Rulli y esta es la segunda parada de Rulli en la misma jugada. Quería decirte que cuando a Raúl García, balón suelto en el área, baja la pelota al verde de Samamé, Iñaki Williams, prolonga para De Marcos que mete el centro. ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Antisegurola apareció la mano milagrosa del portero argentino. Es un escándalo, mira, mira. Una distancia respecto a la pelota el francés, da permiso el colegiado, va Iturraspe, pasa por encima del balón, el golpeo de Laporte, lo bloca en dos tiempos. Raúl García. La apertura de Raúl García para Iker Munián, dispuesto a encarar de nuevo a su marcador, ahora Carlos Martínez, repica hacia el centro, busca el hueco, ahí va el golpeo. ¡Oh! ¡Uy, madre mía, qué golazo! ¡Gol! Zolo Iker Munián, Real Sociedad 1. ¡Qué maravilla, Santi! Gol, gol magnífico, gol merecido, frecuente, porque no es habitual en Munián, lo hemos visto. De poder comprobar, sí, ahí lo vemos trotando. Cuidado, ese balón dividido ha tenido que salir Jerónimo Rulli, al choque contra Raúl García, pelota suelta, ahí va Dúriz, no hay portero. ¡La picadita de Adurri! ¡Oh! ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Porque no está seguro en la salida Bien porque la presión es buena O bien porque fallan en la manera de hacerlo Y luego hay que decir una cosa Hay que tener los nervios de acero Y hay que tener mucha clase para hacer lo que ha hecho Aduriz Se la ha levantado En medio resultado que está ahí Así, así, se la ha levantado con una clase extraordinaria Un gol de Aduriz Ahí lo ven en la repetición Como pica la pelota dos vela que supera su par La pone en profundidad William José Se cruza y Merit Laporte La aguanta el brasileño, deja de cara ojo Oh, bueno, 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 bueno Qué barbaridad, y qué buena parada de Gorka Y qué buena jugada de la Real Sí, pero ahí se nota que de Marco está lesionado No llega porque está en una condición física muy precaria La apertura de Raúl García Recibe Iñaki Williams Quiere buscarle las cosquillas a Yuri Le desborda, le supera, sigue Williams El centro, Raúl Se gira, orienta hacia la banda Para Carlos Martínez, Navas La presión, la recuperación De la Athletic Club, ahí va a Duriz en el mano a mano Deja para Williams el remate Y intercepción Muy bien a Duriz Viendo que estaba solo Williams Y gol merece de Williams Justamente acabamos de hablar de él Le faltaba, pues hoy ha puesto la guinda A una actuación a que a mí me ha parecido Sobresaliente del joven jugador del Athletic Tú dirás, Javier El mediocampista de Mutrico El envío de Iñárra Mendi Pelota al segundo palo Iñárra Mendi Entró al segundo poste Y ese hombre Iñigo Martí Cabezazo impecable de Iñigo para adentro 7 minutos más el añadido Esto es un derbi Guizante y Segurola Puedes pasar Gracias